¿Qué es la propuesta de la ley? Yo no descarto y hasta te diría que ellos la ven bien la reforma laboral que yo estoy proponiendo. Porque lo primero que hay que entender es por qué tenemos este sistema laboral horrible que tenemos. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es replicar la carta al labor de Mussolini y está claro que hay un problema que esto no está funcionando. Ahora vamos por parte. Es un poquito más largo pero creo que vale la pena porque es una reforma muy importantista. El trabajo es un elemento organizador de la vida de los seres humanos. Es un elemento fundamental. Y aquel, digamos, que se banca solo y que tiene una familia y todo, sabe el valor que es tener trabajo y tener los ingresos porque es debido a muerte, literalmente. Y el ser humano lo vive así. Por lo tanto, tener trabajo es algo muy importante y los individuos claramente tienen miedo a quedarse sin trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema que vos enfrentás en la economía argentina? Uno de los problemas que vos enfrentás, por ejemplo, es la inflación. Vos mirás qué pasa con los salarios respecto a la inflación. Vos mirás, los del Estado le ganaron un poquito. Los del sector privado están empatados. Sí, depende del sector. Y cuando vos mirás, los que están en el sector informal perdieron a lo loco. Con lo cual, lo primero que decís es pará. Porque el tipo que está dentro del sistema, por lo menos lo defienden contra la inflación. O sea, no es que los sindicalistas están ahí porque, digo, ahí, digamos, se empataron. Pero fíjate esto, este es uno de los elementos. El otro elemento es, vos tenés un problema que vos no conseguís trabajo. ¿Por qué? Porque Argentina es un país que, por ejemplo, hace 11 años que no crece. De hecho, en términos de PIB per cápita estamos 13% abajo. Cuando vos mirás la cantidad de empleos del sector privado, está clavado en 6 millones. Es decir, claramente no funciona. O sea, vos tenés un problema, no generás puestos de trabajo. Entonces, claramente, tenés terror de perder el laburo. Porque perderse el laburo... ¿Pero vos te crees que le importa algún sector del sindicalismo? Sí, sí. Ahora te voy a explicar por qué. Sí, sí que les importa mucho más de lo que la gente cree. Porque, entonces, digo, vos tenés un problema, vos no podés conseguir laburo. Entonces tenés un problema enorme. Ahora, esos son los elementos que le dan poder al sindicalismo. Fíjate que, por ejemplo, durante el gobierno de MN no había inflación. El poder de los sindicatos se diluyó fuertemente. Y teniendo crecimiento se diluye mucho más. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando a los sindicalistas? Porque esta es la parte que no se está viendo del juego. Que vos tenés 6 millones de personas en el lado formal de la economía. Pero ya tenés 8 del otro lado. Entonces, digo, yo no es que no ven ese problema. Y después, en este deterioro de la economía, vos por más que te encontrás una situación donde que te puedan empatar en términos de inflación o lo que sea, y que un puesto de trabajo que no se genera, ¿cuál es el problema? Argentina es un país que está cada vez más miserable. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que les están comiendo las bases. Es decir, los sindicalistas hoy tienen... Eso está claro, sí. Claro. Digo, para ponerlo en términos de empresa... Bases que son fundamentalistas, que es mucho más complicado después negociar con eso. Yo los diría... Obvio. Lo que vos estás... Por eso, eso es mucho peor todavía. Sí, sí. Porque los que les están comiendo la base es la izquierda. Con lo cual eso es todavía muchísimo más grave. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos si fuera una empresa, esto lo tendrías que mirar con qué? Con la lógica del modelo de negocio. Vos tenés que cambiar el modelo de negocio. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo ir a un sistema de seguro de desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué la construcción? Bien. Acabás de dar el clavo. O sea, me estás expoliando las respuestas. No, no. Está bien, tío. La única actividad que tiene un seguro de desempleo, básicamente, es la construcción, porque terminás en un edificio y no sabés si tenés trabajo. Exacto. Pero vos fíjate... Sí, pero esto es lo importante. Suponete que... Lo voy a hacer con un ejemplo también para que se vea. Suponete que yo soy un tipo que tiene profundo temor a chocar en la calle. Sí. Entonces, me compro, no sé, un auto y le pongo doble airbag o triple airbag. Me pongo dos cinturones de seguridad, lo tengo blindado, le pongo el motor que sale despedido cuando choca, hasta le pongo flota a flota para que no se raye. La pregunta es, yo hoy compré un montón de seguro, ¿en qué te molestes en tu vida? Nada. O sea, si yo tengo miedo, digamos, el seguro es un problema mío, no tiene que ser... Ahora, ¿cómo lo arregla el Estado con estas leyes laborales? Ah, les prohíbo salir a todos, salgo yo solo, es un desastre. Bueno, eso es como funciona el mercado laboral en la Argentina. Bueno, entonces, hay que llevarlo a un sistema de seguro de desempleo. Porque eso es lo que hace, cada uno se asegura en lo que le parece, y eso hace que no se contamine la señal de precios y a vos te sea más fácil contratar trabajadores. Y no tenés todo un montón de costos ocultos que aparecen cuando te aparece una demanda. Entonces, ahora, la pregunta es, vos vas a tener un negocio enorme ahí, que tiene que ver con el seguro de desempleo. Yo te hago una pregunta, entre nosotros, hagamos de cuenta que no nos ve nadie. ¿Quiénes son los que están más cerca de ganar ese mercado? El Estado. ¿El sector financiero? ¿Los sindicatos? Ah, los sindicatos, no, pero los sindicatos, sí, si se ponen a participar en el sector del seguro. Y la pregunta es, vos te crees que no lo van a hacer, o sea, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo a los sindicatos asociándose con grandes empresas de seguro, ampliando el negocio de 6 a 14 millones, y sacándose de encima el problema de la izquierda. No es trivial. No, no. Y vos considerás que con eso, el 40% de la economía informal se reduce drásticamente. Empieza a reducirse muy fuertemente. Pero, ¿por qué? Y hoy un trabajador que es informal, es informal, pero no puede pagar un solo impuesto. Está bien. Porque blanquearse significa que los números no reciben. Pero vos ahora pasás a tener un régimen laboral distinto. Hoy vos contratás a una persona, te compras un problema. Seguro que sí, sí. Bueno, ahora vos vas a pasar a un sistema donde vas a contratar... Porque esto es importante, Antonio, hoy, el decir más alto de la distribución en Argentina, en promedio, no gana mil dólares. Vos vas a Estados Unidos, un lavacopa gana mil quinientos. Una persona que entra como mozo gana dos mil más quinientos de propina, dos mil quinientos. Un chico que entra en el McDonald's gana tres mil. Está claro que los salarios en Argentina están destrozados. Eso está clarísimo. Llegamos a la locura de que el 30% de las personas que tienen trabajo son pobres. Bueno, para partir con todos los jubilados.